Paratenis mesistas de cinco continentes convirtieron a San José en la sede mundial del Paratenis de Mesa durante tres días para competir en la séptima edición de la Copa Costa Rica de Tenis de Mesa. Este evento representó para algunos un escalón para alcanzar el sueño de clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio y para otros la posibilidad de enfrentarse a los mejores del mundo. La verdad es muy feliz porque ya son cinco años consecutivos que vengo aquí a representar el país y todos los días con diferentes niveles, entonces hay que venir aquí para fogearse ya que no salimos mucho del país. Tener un evento de esta clase aquí en Costa Rica no solamente ayuda al país en la parte organizativa sino que también ayuda a que esos deportistas puedan incluirse más, puedan desarrollar su parte técnica mucho más y pues que tenga resultados internacionales que es favorable para todos. Creo que el hecho de que estemos cada vez más próximos de Tóquio en 2020 hace que los atletas de Europa tengan que salir más y buscar puntos, por eso que ves hasta la cantidad de países que tenemos aquí. Vino Banson, que es una de las mejores del mundo, de Europa. Entonces, pues sí, un muy buen líder, la verdad. Es un espectáculo, o sea, es la campeona mundial en clase 3 y paralímpica prácticamente invencible y solo tenerla aquí a ella es un lujo. Aparte viene, por ejemplo, el equipo de Japón con una delegación numerosa y que eso también le da un realce al torneo. La primera vez que vengo y hemos tenido mucha asistencia, la gente está muy pendiente, o sea, ha estado todo chévere, pues hasta los momentos sí. Entonces, primero que ella es fundamental porque yo necesito cumprir el factor para jugar al Japón, que yo necesito jugar dos entrenadores internacionales y uno de ellos, el primero, es la Copa Costa Rica, que serve até como forma ya de preparación, do inicio de preparación para Tokio. Yo vine aquí la quinta vez, cinco veces en Costa Rica. Creo que el organizador es muy bueno porque el organizador es muy bueno para nosotros, así que me gusta, me encanta. Costa Rica enfrentó como anfitrión este evento con una delegación de 15 atletas de distintas zonas del país. Sí, soy la única mujer en Costa Rica, entonces no tengo como ese nivel para estar entrenando que en fogueos, que en Juegos Nacionales, que contra ellas, entonces cuando salgo y cuando me toca jugar con las clases ocho, mujeres, entonces son muy buenos los fogueos, la verdad, y ahora pues dice, vino muy bonito el juego. Es muy importante porque, bueno, no tengo que salir a buscar un torneo, lo tengo acá en Costa Rica y bueno, pues dicha, vinieron jugadores muy fuertes para poderlos enfrentar. O sea, número uno, representar al país, eso es lindísimo. Y aparte de eso, ya hay conocer gente de otras latitudes y con los niveles en tenis de mesa, que ya es una maravilla. El nivel aquí es verdaderamente alto, o sea, prácticamente vienen muchos países, bueno, a todo el mundo. Bueno, hay unos japoneses que siempre van a ser fuertes, creo que vienen también, bueno, los europeos siempre van a ser fuertes en clase seis, siete, entonces desde ese punto de vista me va a tocar complicadito. Me siento muy bien porque sé que mi papá es un gran jugador y estoy orgulloso del papá que tengo. Un sueño por el nivel de jugadores que han venido en ocho, verdad, ocho es la mayor cantidad de jugadores que han venido en esta clase. Foguearse con los mejores del mundo sin salir del país es una oportunidad que nuestros seleccionados aprovechan muchísimo cada edición de la Copa Costa Rica. Con ello se logra hacer crecer a este deporte, no solo en cantidad.